Hola que tal amigos sean bienvenidos al blog del misoteco pues este día como pueden ver me he venido un poco más a lo rural estamos en el sector del corozal hacia arriba estamos a chiquilequita así que acompáñenme en este breve blog vamos a ver qué pasa vamos a rentar cohetes ¿qué tal amigos misotecos? pues esto va a ser quizás como mis primeros cohetes de navidad compré cuatro morteros y vamos a hacer una quema de pólvora aquí con el amigo chorizo van a ser como los primeros cohetes pre navideños digamos así que vamos a ver cómo suenan espero que ustedes se recuerden donde ustedes están no hay de estos tipos, la idea es que ustedes se recuerden verdad vamos a ver cómo suenan hey suena duro, suena duro, sonó duro señores si se ha decidido jajajaja no, mujer no se ríe no, 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 no... y lo centauro vamos a ver qué pasa Ay, hasta me dolió la costilla Y ahí los van a meter, esperate que pase el de la moto Esperate que pase el carro, el de la moto Señores, señores, no intenten hacer esto en casa No intenten hacer esto en casa A ver, a ver, a ver ¡Vamos! No, no, no. No, no. No, no. ¿Dónde está? Se ve puerta. No se levantó. No, intenten en casa. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Lo has cantado! ¡S87! ¡You know! ¡MeGreatan idea! ¡Ven! ¡Ey este volado! ¡Sue en Andruro! ¿Va a poner el último foco? ¡Ponelo! En el palo ¡Ponelo! 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 Hay un babón que le pone el huevo aquí pero tira el encendedor y sale con suete lavando ¡No! ¡Ponelo! ¡Hacéalo! ¡Tiremos los lagos! ¡Ponelo! ¡Ponelo! ¡Feliz Navidad y prófero Año Nuevo! Dice aquí Santa Claus Bueno señores Espero hayan disfrutado este corto video Estamos situados en el Corozal Cacerío Chiquileca si no me equivoco así que si usted es de por acá y está en el extranjero pues recuerde de su familia y pues ayúdenle aportele algo que acá falta mucho desarrollo y pues en el aspecto de la de la llegada es un poco complicado aunque hoy ya entran vehículos por estas zonas así que nos vemos a la próxima y no se olviden pues de darle gracias a Dios por todo lo que ustedes tienen nos vemos